En materia de empleo tiene un lugar emblemático también que es el Centro de Formación Profesional para el Empleo, un centro que se está dinamizando, está volviendo a tener una oferta formativa como no la tenía desde hace muchos años y la idea de la consejería es potenciar la formación que es una de las bases para poder conseguir empleo y un empleo de calidad y el Centro de Linara es un referente de esa formación y la estamos reactimando convocando permanentemente acciones formativas. ¿Qué cursos? Bueno, ahora mismo creo que cuatro ya en marcha, ¿no? Ahí sí, durante este año 2020 la programación son, entre el 19 y el 20, son 17 cursos que se van a estar desarrollando durante todo el año. De todas las materias que se han desarrollado desde atención domiciliaria, atención a personas mayores, soldadura, modelado de viruta, etc. Son la formación que ya llevamos dos años desarrollando y que cada vez se irán ampliando con nuevas especialidades. Están haciendo obras, está trabajándose en el alillo eléctrico para aumentar la capacidad eléctrica y de energía del parque. Se está trabajando también por parte de la consejería de fomento en la segunda parte del ramal de Badoyano para ya darle conexión ferroviaria al parque con la red ferroviaria general y a partir de ahí pues tiene que haber otros proyectos de captación de empresas, de captación de inversiones en los que fundamentalmente la agencia se está trabajando intentando captar, intentando ofrecer las instalaciones que hay. Hay una oferta de suelo tanto en venta como en alquiler y permanentemente se están llevando contactos para que eso llegue a buen término y se puedan realizar empresas. Pero siempre hay actuaciones, siempre hay intentos de captación de inversiones. Bueno, las condiciones que hay, es decir, las instalaciones son las que son y el precio tanto de alquiler como de venta está tasado en una orden que son a las que tenemos que encuadrarnos. A partir de ahí cualquier proyecto que pueda venir pues intentará contar con todas las facilidades por parte de este Gobierno. Hace unos meses se aprobó un proyecto que se publicó en el BOJA hace unos días para la creación de proyectos estratégicos que cumplan unas determinadas características y entonces van a tener todo el apoyo por parte de la Junta de una figura de nueva creación, que es el Project Manager, que es el que se va a encargar de canalizar todas esas actuaciones para captar inversión y de actuar como medio de encauzar la negociación y la relación entre la Junta de Andalucía y esas empresas que estén interesadas. ¿Es optimista con vista del futuro? Tenemos que ser optimistas y para ello trabajamos. Es decir, por lo menos hay que trabajar para ello. El potencial está en lo que son las instalaciones, en lo que es el suelo. Hay que trabajar para que efectivamente vengan empresas.